Lo que vemos, lo que oímos, os venimos a contar y con rimas lo decimos para el hombro así a rimar Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema de mi autoría en el cual hoy rindo un recuerdo a aquellos pregoneros rurales que siempre comenzaban sus pregones diciendo de orden del señor alcalde y dice así En la política algunos hablan por hablar de balde como a besados tribunos diciendo algo inoportunos De orden del señor alcalde De orden del señor alcalde se hace saber Soy el pregonero Por orden del señor alcalde se hace saber Se hace saber a este vecindario que en vista de las noticias que de Madrid nos ha traído con feudo el señor Cura De aquellos manifiestos callejeros Memorias vengo a hacer aquí sencillas Con estos versos míos dicharcheros Que evocan a los viejos pregoneros Que tocaban así las trompetillas Se pone en conocimiento De las gentes que proclaman Eso de la dictadura Que viene a darnos la cara Los que pasamos por ella Y sufrimos por desgracia Los duros ataques suyos Con multas de gorda pasta En las obras teatrales Con lápiz rojo tachaban A veces lo que a censores Les daba la real gana Por eso es que a los autores De una manera canalla Nos suprimían implacables Los textos de mayor gracia Por eso y a los vecinos Del pueblo de Rocachana Llamados los recochinos Hacemos esta proclama Si acaso la dictadura Os la imponen a la brava La ponéis en agua hervida Y se queda en dicta blanda La ponéis en la brava La ponéis en cazada La ponéis en cazada Y se queda en cuenta La ponéis en cazada La ponéis en cazada De una manera canalla Teatrales Gracias.